Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Bellas hermosas damas, bienvenidas a esta maravillosa historia de Moonlight Girl 86, capítulo 2. Esa mañana Candy había tenido que elegir entre tres hermosos vestidos cuál llevaría. Se decidió después de dar muchas vueltas, puesto que todos eran encantadores, por uno azul, porque le recordaba a los ojos de su amor. Ese sería oficialmente su primer día normal en su recuperación. Se había propuesto realizar con normalidad todas las actividades que solía llevar antes del accidente. Una vez lista, se observó en el espejo y estaba cambiando. No cabía la menor duda. El vestido le asentaba el talle, definiéndole la cintura y mostrando su elegante cuerpo de señorita. Estoy bonita, pensó con alegría. Ella, que siempre se había considerado un patito feo, pero ahora no cabía de felicidad al saber que le gustaba su Anthony, con ilusión se tocó su fina cintura y recordó cómo él le había sujetado con sus fuertes manos la noche anterior como reclamándola de su propiedad. Y sintió una inmensa pasión inundando su pecho, provocándole cosquillas en su bajo vientre. No había duda. Había cosas maravillosas que estaban ocurriendo dentro de ella. Con cuidado miró la herida en el costado izquierdo de su frente, pero ésta había cicatrizado rápido gracias a los cuidados del médico y las enfermeras no quedaba más que una fina cicatriz. Allí donde su flequillo cubría, se cambió la venda por una más pequeña que casi no se veía, y se preparó para bajar cuando la llamasen. Zorothy le había dejado sola después de ayudarla a abrocharse el corsé por pedido del ama de llaves para que le ayudase a servir la mesa. Tiempo en el que Candy se había puesto a meditar sobre su vida. Clint, el mapache blanco ingresó por la ventana, saltó sobre la cama y corriendo a refugiarse en su regazo. Candy lo abrazó mientras el animalito se retorcía de felicidad entre sus brazos. —Te he extrañado, mi fiel amigo. Yo también te quiero. Estaban en esa pequeña sesión de mimos cuando Candy escuchó un grito de Dorothy que la asustó. Provenía de la escalera, soltó a Clint y se puso de pie sobre la alerta en cualquier cosa, pero cuando la mucama apareció en la puerta tenía tremenda cara de felicidad. —¡Candy! —exclamó llena de júbilo y corrió a abrazarla. —Zorothy, ¿qué sucede? —Candy preguntó ya, contagiándose de su alegría. —Lo ha dicho, Candy, lo ha dicho delante de todos. Todo el mundo se ha quedado boquiabierto, ¿puedes creer? —La señorita Elroyd no sabía qué hacer. —La señora Elroyd no sabía qué responder, aunque todos ya lo sabíamos, claro. —Pero no nos esperábamos tan pronto. —Si me hubieras visto a uno de los asistentes de la cocina, hasta se le cayó la charola y todo. —Dorothy esperó un poco. Candy la detuvo con ansiedad, a espera de que le explicara todo bien. —¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Qué cosa? Aunque ya sabía en el fondo de qué se trataba. —Antoni, Candy, ha dicho que te ama. Dorothy con una sonrisa la sostuvo de los hombros para hacerla reaccionar y ha pedido que lo dejen cortejarte como su novia. —A Candy se le vinieron todos los colores al rostro. Mientras escuchaba con ojos abiertos como platos todo lo que decía Dorothy, se puso helada. Sabía que ella y Anthony iban a tener que decir la verdad tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan rápido. Tomándole una mano como apoyo a Dorothy, se sentó en la cama pensando en qué haría cuando le tocara bajar. —¿La tía abuela? ¿Qué ha contestado? —preguntó mirando con preocupación al vacío. Dorothy guardó un momento silencio, quería ponerle suspenso al asunto. —¿Eso es lo mejor de todo? ¿Ha dicho que sí? —¿Qué? —Candy de un brinco, tapándose la boca con las manos, con los ojitos verdes brillándole de la emoción. No lo podía creer. —Sí. Al principio se quedó de estática. Dorothy le sentó a su lado contándole cómo habían ocurrido los acontecimientos. Solo miraba a la joven Anthony sin decir nada. Él se mostró muy decidido al hablar con ella, y entonces su expresión se fue suavizando poco a poco hasta que aceptó. Le dijo, —Querido Anthony, tienes mi consentimiento. Dorothee imitó la voz de la tía abuela cuando contó lo último. Ella dijo de esta manera, —Querido Anthony, tienes mi consentimiento. Candy lloró de la emoción y ambas se abrazaron. Eran amigas, en las buenas y en las malas. —Me alegró tanto por ti, Candy. Este será solo el comienzo de tu felicidad, le dijo Dorothy. —Señorita Candy, alguien llamó a la puerta. Y al ver que estaba entreabierta, se asomó. Era el ama de llaves. —Señorita Candy, la están esperando para desayunar. Las dos jóvenes dejaron su emoción y Candy se preparó para dar la cara al mundo. Se secó las mejillas con las dos manos mientras sonreía. Se levantó y Dorothy la ayudó verificando que tuviera bien el vestido. —Todo estaba en orden. Todo estaba en orden. —¡Vamos! Primero bajaron el ama de llaves y Dorothy. Candy con cuidado asomó su pequeña cabecita rubia por la pared del pasillo y tal como lo imaginaba, todos estaban esperando por su aparición. Con modestia apretó los labios y la falda de su vestido se decidió a salir. Hubo algunos aplausos de júbilo que le hicieron sonreír. De verdad se sentía querida. Era como estar en un sueño, viendo todas las caras sonrientes de sus amigas que la valoraban tal como era, sobre todo por su candidez y sencillez. Encontró el rostro de Anthony que la miraba embelesado en medio de la multitud. Estaba arrimado al borde del pasamano esperándola. Llevaba pantalones cafés y una camisa blanca debajo de su suéter negro que le hacía parecer más alto y fornido. Muy apuesto en cuando sus miradas encontraron el resto de los presentes pareció desaparecer y se hizo un silencio que duró hasta que ambos estuvieron frente a frente. —¡Luz es preciosa, princesa Candy! —la elogió él. —¿Usted también, príncipe Anthony? —susurró ella con cierta timidez. —¿Eh? —alguien comenzó a aplaudir y dar vidrones. —Vitore se interrumpiéndolos. Era Stier que había sacado su baúl secreto de serpentinas y cornetas. El resto le siguió informándose con una algarabía colectiva. Anthony sonrió y le ofreció del brazo a Candy. Ella lo tomó con gusto. Un poco sonrojada y cohibida en ese lapso de tiempo, se miraron a los ojos. Debían acostumbrarse que ahora se pertenecerían el uno al otro y no había nadie que se interpusiera en ello. La mirada de Anthony Brown era cristalina pero a la vez traviesa y la de Candy cálida, llena de amor y dulzura. Anthony no podía dejar de mirarle la boca. Quería besarla y ella se daba cuenta. También quería que lo hiciera. Pero tendrían que esperar ese día, por ello, hasta que llegara el momento adecuado. Los dos jovencitos debieron cruzar entre la lluvia de aplausos como si se tratara de una pareja el día de su boda. Fue un momento muy gracioso. La tía Elroy esperaba al frente del comedor y observó a la parejita con suspicacia. Candy y Anthony fueron a su encuentro y bajaron la mirada ante la dama. Tenían que esconder la culpabilidad de la primera noche que habían dormido juntos. Anthony tuvo de la mano a Candy todo el tiempo, dispuesto a dar la cara en caso de que fuera necesario o hubiera cualquier objeción o pregunta. Pero no hubo ninguna de esas cosas. La tía abuela suavizó su expresión, pero fue directa. Espero que ustedes dos sepan comportarse. En esta casa tenemos una reputación que proteger y no queremos que se den habladuría sobre el honorable nombre de la familia Andri, a menos que sea en pro de mejorar nuestro prestigio. —Sí, señorita, musito Candy. No me digas señora. Dime, tía abuela —expresó la matriarca. En sus ojos apareció un pequeño asombo de ternura. —Sí, señora, digo, tía abuela —se corrigió la niña sonriendo, aún algo nerviosa, pero aliviada. Su sonrisa iluminó la mañana. Había sabido ganarse limpiamente a la rigurosa señora Elroyd, descubriendo que en el fondo poseía un alma buena y amorosa, muy aparte de la déspota que todos solían mostrar. El joven galán a su lado se sentía cada vez más orgulloso de ella y de todas sus acciones. —Sé que no me defraudarían, niños —recalcó la anciana mujer volteándose hacia la gran mesa. Ese era el indicio que podía empezar el desayuno. Anthony y Candy avanzaron tomados de la mano hasta el comedor, tratando aún de convencerse que todo era real. Era el día más feliz de sus vidas. El joven retiró una silla para ayudar a sentar a la niña y luego tomó su lugar en la mesa frente a ella. Aunque los dos tórtolos trataran de pasar desapercibidos, no podían evitar ser el centro de atención. Todos conscientes o inconscientemente parecían estar pendientes de sus actos. Archie y Steele tomaron ciento... Ellos tomaron asiento cada uno al lado de ellos. Anthony trataba de no mirar a Candy para evitar sonreír mientras ella intentaba concentrarse en la comida. Aunque el apetito le había abandonado por completo. De cuando en cuando le enviaba miraditas disimuladas a su joven galán. Steele frente a ella la observaba con ternura. En el fondo le gustaba, no podía negarlo, pero siempre sabía... Siempre había sabido que ella amaba a Anthony. Y ahora al verla tan feliz le traía felicidad a él también. Archie por su parte sentado al lado de Candy no quitaba la vista de Anthony. Escrutándolo de una forma inquisidora se preguntaba en qué momento le había propuesto ser su novia. Si habían permanecido juntos los cuatro hasta el anochecer el día anterior cuando Candy había despertado, a Anthony que sospechaba acerca de sus pensamientos se le escapó una risita. Aunque era un chico modesto, Leon orgullecía saberse el ganador absoluto del corazón de humano. Pero en cuanto la miraba, todo sentimiento vano, egocéntrico, egoísta desaparecería. Su dulce amor estaba justo frente a él haciéndolo sentirse el hombre más afortunado al saberse correspondido en sus sentimientos y de que tendría toda una vida para amarla y protegerla. Candy se dio cuenta de que la estaba observando y miró con amor. La estirtoció como señal de que no se olvidarían de comer. Acción que los hizo reaccionar a ambos para comenzar a disimular nuevamente. Los cuatro chicos empezaron a comer en silencio mientras Anthony y Candy seguían con las miraditas de complicidad. Eran una mirada de dulces tortolillos. Anthony despacio deslizó su pie por debajo de la mesa con intención de encontrar la de Candy. Pero por desgracia falló topando en su lugar la de Archie, Dios mío. Dios mío. Quien con amargura producto de los celos se había resignado a aceptar la situación y trataba de perderse entre su desayuno. Cuando sintió el equivocado, Ross se levantó su vista del plato de avena y le lanzó a Anthony una mirada asesina sin medir las consecuencias. Además, asestó una patada por debajo de la mesa que terminó golpeando al pobre Stier frente a él que no comprendía nada. ¡Ah! Gritó el pobre dolorido, dando un brinco y sobándose la pantorrilla. El cuchillo de la mermelada se cayó sobre el pantalón. ¡Ay no! Stier, compórtate en el comedor. Para el colmo le regañó la tía abuela que estaba sentada en la cabeza de la mesa dialogando con el señor Hernández, uno de los tutores con quien media hora después tendrían que recibir clases. Pero yo traté de excusarse a Stier, pero no tenía caso. La tía abuela continuó conversando con el profesor sin prestarle más atención. Disculpa a estos jóvenes, profesor. Son tan traviesos. ¿Y qué me decía? Stier se volteó hacia sus primos y los miró con resentimiento a los tres. Ya verán, van a ser víctimas de mi venganza, susurró. Por tres, los tres prorumpieron en carcajadas ante su inocente amenaza. Por Dios, niños. Por Dios, por Dios, por Dios, niños. Les llamó la atención la tía abuela. Pero no podían parar de reír. Tuvieron que pedir disculpas porque la señorita Aeroid estaba como una cacatúa. Ustedes, muchachos, ustedes no me respetan aquí en la mesa, ¿no? Hagan silencio. Por Dios, niños. Discúlpame, profesor. ¿Y en qué íbamos? Eh, no, te contaba que... No, te contaba que la señorita Aeroid está en la mesa. Gracias por ver el video.